¡Hola, amigiosos! ¡Bienvenido! Un día más a mi canal. Esto es mi vestido, que no os lo voy a enseñar todavía porque no está acabado. Hoy os traigo un tag que me encanta, que se ha inventado Juan Masauros y me ha nominado DIVAR de YouTube a Dulce y Day. El tag de la indica. Por eso me he puesto esta chaqueta de DIVA del desfile de C. García y toda de negro. Y es un poco como el tag del reggaetón, pero con canciones de las DIVAs del pop, que la DIVA por excelencia es Beyoncé para mí. Así que vamos a bailar y empezamos. Canción que te recuerda a alguien. Lo primero que me ha venido a la cabeza con esta canción ha sido un día en Asturias que estaba con Alex Iwaja y Sergi y nos pusimos todo el rato en repeat la canción de I'm Your Mama y estuvimos, aparte de todo el rato escuchándola, que nos pusimos en el lavabo, nos subimos y nos grabamos bailando. Entonces me recuerda a ese momento y a esas dos personitas. Así que esta es la canción que me recuerda a alguien. Canción antigua que te guste. La canción que me ha venido a la cabeza que me encanta es Superstar de Jamelia. Canción que odias. No me odiéis, por favor. No me odiéis. Pero son gustos, ¿vale? Pero como que nunca me ha gustado mucho Lady Gaga. Lo siento. He bailado todas sus canciones, me sé, todas sus canciones. Y lo que ella representa me gusta muchísimo. Pero su música, pues, como que nunca me ha gustado mucho. Entonces, canción que odio. Aunque ya os digo, la he bailado. La que más es Bad Romance de Lady Gaga. No me escení el baile. No me gusta, porque además a todos mis amigos es como su canción mega favorita del mundo. Y por eso también me la sé y la he bailado tanto. Como la coreografía. Que no sé cómo es, pero hace algo así, ¿verdad? Canción de la que te sepas. Coreografía. Ahora ya no me acuerdo. O sea, voy a ser patética. Pero os juro que me sabía un trocito. Y no puede ser otra que Single Ladies de la ciba del mundo, Beyoncé. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo ya. Pero os juro que yo me la sabía. Todo lo ha pasado. Patética. Ya habéis visto la patética que soy, pero os juro que me la sabía. Artista nueva que te esté volviendo puto loca. Puto loco. Ahora mismo. No tengo. Ahora mismo, o sea, en verdad, que sea nueva. Vale, entonces voy a poner la reina del pop. Que me vuelve puto loca. Siempre. Con su canción. Que me gusta la versión acústica. Ella la ha visto en concierto con una pata escayolada. Y me encanta. Y es Pride Tag de Yesi Jet. ¡Yesi Jet, te amo! Me encanta. O sea, me vuelve puto loca. Ahora es cuando me vais a amar otra vez. Canción nueva que te encante. Yo esta pregunta la transformaría y diría. Canción nueva, la que no puedes parar de poner repeat. Que te vuelve loca, loca, loca. Que te encanta, que te super encanta. ¡Oh my God! Y es Million Reasons de Lady Gaga. O sea, amo a Lady Gaga ahora mismo por todo el álbum. Y esta canción me pone la piel de punta todo. Me encanta, lloro, me emociono como habéis visto. O sea, ahora mismo podría decir que es mi canción favorita del momento. Puta caga. Vamos a por la siguiente. Canción que te motive. Me motiva mogollón. Yo creo que a vosotros también. We found love de Rihanna. Ella es la diva máxima y sus dos canciones para mí. Más de diva, aunque todas lo son. Rune the Girls y Drunk in Love de Beyoncé. ¿Puedo decir que me muere de calor? No sé si estoy enfocada, si estoy grabando este vídeo para tenerlo que grabar otra vez. La verdad que estoy muy motivada. Ay, vale. Vamos a la última canción, que para mí es la canción más bonita. Mi canción favorita de diva es para Hate That I Love You de Rihanna. ¿Rihanna? ¿Por qué lo digo así? ¿Rihanna? Con David Disbao. Y me doy cuenta que mi única verdad Y es que odio amarte tanto Bueno chicos, esto ha sido todo. Yo a este vídeo, en vez de llamarle el tag de la diva, me llamaría el tag de la motivada máxima. Porque lo que me ha motivado no está escrito. No me sabía coreografía, no me sabía letras, patricas. Es que estoy sudando y realmente motivada. Espero que os haya gustado. Así que si os ha gustado, manita arriba. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y yo os mando como siempre, pero cada vez más. Porque cada vez somos más. Mucho, mucho, mucho amor. ¡Suscríbete al canal!